Bien, estamos aquí en Dalmau de Ruta, hemos venido a la exposición del NINOT en las Fallas de Valencia y estamos aquí con María Oliver, la candidata de Podem al Ayuntamiento de Valencia, con Pilar Lima, que es la cabeza de lista para Valencia en las elecciones de las Cortes Valencianas, estamos con Ana Bedrina, también de la candidatura municipal, y con Esther Sanz, que es candidata al Parlamento Europeo. Bueno, nos hemos encontrado aquí en un conocimiento nuestro, que lo tenéis ahí, que de alguna manera crítica se pone dentro de lo que son las fallas, y sobre todo ahora que vienen las elecciones yo creo que es un muy buen momento para ir a ver las fallas y ver un poco cuál es la sensación que tiene el mundo fallero, de cómo hemos estado los políticos en nuestra tasca. Es un momento reivindicativo, participativo, a mí las fallas me encantan y yo creo que nos vienen muy bien de pre-campaña, porque toda la gente del carrer tiene toda la libertad de dirigirse directamente a vosotros y diremos lo que piensan, que al final es lo que queremos. Desde Podem estamos súper contentos en este ninot, que yo creo que es súper gracioso. Pues bueno, estamos aquí viendo la exposición del ninot, que es algo muy típico de la cultura valenciana, me siento muy orgullosa y ha sido una gracia encontrarnos con un ninot tan gracioso que sí que es cierto que es la crítica, un poco la parodia. También destacar la accesibilidad, he visto que hay muchos paneles en braille para que reciban toda la información, las personas invidentes y también hay una aplicación QR para la accesibilidad en lengua y sinos, así es que una maravilla. Bueno, también nos hemos encontrado un montón de fallas de carácter feminista de ninots, así que también reivindicar que el feminismo ha llegado a las fallas para quedarse y estamos muy contentas de que las mujeres estén representadas tanto en los ninot como en las fallas. Y queremos unas fallas sin violencias machistas, donde las mujeres podamos caminar y divertirnos de forma segura, así que por unas fallas con seguridad y feministas. Bueno, recordar que estamos en casi plenas fallas, pero estamos en la semana del 8 de marzo, así que reivindicar unas fiestas populares libres de violencia machista, como dice Ana, recordemos que solo sí es sí en estas fallas y que el pueblo salga a la calle, a disfrutar de estas fiestas. Sí se puede. Sí se puede.